Buenas tardes a todos, todas, todes. Agradezco a Claxo por pensar que puedo hacer con decencia esta tarea y especialmente a los investigadores que van a formar parte de la mesa, que son queridos personalmente por mí, pero también muy lúcidos en las interpretaciones que están haciendo sobre el presente argentino, como bien lo refleja su hit, el librazo que acaban de publicar. Está entre nosotros del siglo XXI, pero eso pasa del chivo. No pensamos el orden de exposición. Bueno, si les parece, dejamos la palabra a Pablo, después Ezequiel y Annalie, después Sierra Moel. ¿Les parece bien eso? ¿Qué más tiene que conectar desde acá? Bueno, no sé dónde está. Bueno, entonces, estamos muy cortos de tiempo, voy a pasar rápidamente a presentar a Pablo Semán, que es investigador del CONICET, profesor de la UNSAM, pero me parece importante también decir que sos antropólogo, porque te ha permitido una mirada específica sobre los temas que nos convocan hoy. Así que una socióloga te cede esa ventaja. Cuando quieras, Pablo. A ver, te voy a tratar de dar una cosa que he dicho muy rápidamente. A mí me gusta decirlo rápidamente porque es más provocativo, pero me voy a explicar de eso. A mí la cuestión internacional, en principio, casi que la relativizaría de nada. La relativizaría, pero quiero decir por qué. A ver, yo no ignoro que en un nivel internacional hay foros, conversaciones, articulaciones programáticas, intelectuales de escala global. Eso, o sea, en mi relativización rápida aparece como que no es importante. Eso yo quiero decir, es importantísimo. Es importantísimo. Innegablemente importante. Pero al mismo tiempo, cuando yo hablo con los intelectuales de las derechas, o los leo, porque... Bien. Y oigo lo que dicen, por ejemplo, o con evangéticos, que para mí no son necesariamente parte de derecha, como para todos ustedes que me han odiado, y no conocen el Espíritu Santo. Ellos dicen, me hablan de la Fundación Soros, del Foro de San Pablo. Yo estoy seguro, pero seguro, seguro, yo que participé de momentos importantes del kirchnerismo, aún cuando hoy soy muy crítico, que el kirchnerismo no le debe nada al Foro de San Pablo. O sea, sí, es importante, claro, pero ¿alguien piensa que el peronismo de la Argentina se estructuró como respuesta al neoliberalismo peronista de Menem por incidencia fundamental del Foro de San Pablo? Yo, la verdad, es que me gustaría simplemente decir, dudemos de eso, ¿no? Como dudemos de que, digamos, la emancipación de las mujeres y la autonomización de las mujeres es mucho más relativa de lo que se acostumbra a decir, pero muy importante, por otro lado, como fuerza histórica, le debe tantísimo a la Fundación Soros, o a Open Society. No digo que no, la verdad es que no digo que no, pero quizás alguno de ustedes, yo no veo las edades, haya estado muy influido por el Comintern y haya creído en el Comintern, pero en todo caso, lo más parecido al Comintern que influyó internacionalmente, y lamento decírselos también esto acá, es Putin con sus apoyos en Latinoamérica a las izquierdas y en Europa a las derechas. Quizás de todas las maniobras internacionales rusas después de la venta de Alaska y el fracaso de la Comintern, lo que funcionó bien fue la información negra de ellos. Ahora, eso es lo primero que yo quería decir como un punto que seguramente debería ser discutido, no porque no sea importante, insisto, pero sino porque yo creo que hay una posición que, sobre todo a los investigadores, los extranjeros nos encantan las redes globales, en parte porque vivimos en redes globales, y en parte, quizás por ser antropólogo, yo tengo como cierto arraigo al territorio, más allá de que la globalización fue un tema importante en la antropología, pero a mí me parece que habría que pensar un poco, y hay otra dimensión de todo esto, y yo me extiendo mucho, ustedes vayan pegándome con un palo en la cabeza, porque cuando falten cinco minutos, no cuando falten dos, y esto es un tema importantísimo también, es la internacionalización de las ciencias sociales, incluso, bajo parámetros postcoloniales, ha sido muy colonial, no necesito, o sí necesito repetir una anécdota, que es en una estación de INTA, donde unas chicas blancas, doctoras en antropología y en ciencia social, decidieron pedirle unas computadoras a LENACOM, para que las huichí recibiesen, y pudiesen inscribirse en la pandemia, para recibir el IFE, llegaron las computadoras, y las hermanas blancas dijeron, las computadoras quedan acá, ¿no? Y menos mal que había una chica marrón, que dijo, ¿por qué quedan acá? Y porque las chicas las van a romper, las chicas son las huichí, a las que paternalistamente las condescienden, cuando las huichí tejen con hilos y sal, motivos microscópicos, y tienen más motricidad fina que ninguno de nosotros, hayamos hecho lo que hayamos hecho, incluso curso de relojería. Entonces nuestro poscolonialismo importado, que consiste en ponernos un turbante, cuando nos creemos críticos de la colonialidad, también es un problema, y toda la internacionalización acrítica de la agenda de las ciencias sociales, también, perdónenme por esto que les digo, es un problema, andamos muchas veces buscando soluciones alemanas a problemas argentinos. Entonces, por todo esto, aún, y sigo, digo, y lo digo con el sentimiento de un cristiano que dice el credo, creo en la internacionalización, pero me parece que hay algunas cuestiones de lo local que tienen que ser víctimas. Y ahí, yo creo que es importante, lo voy a decir muy brevemente, porque tengo mucho en esto, hay obras de la sociología, y ahí sí, y con la sociología latinoamericana, pero de un sociólogo que leyó muy bien la antropología latinoamericana, que era Guillermo O'Donnell, que nos ayudan a entender la especificidad de lo que está pasando en América Latina, y más en Argentina, respecto a lo que pensamos sobre las derechas. Porque, a diferencia de lo que ocurre en Europa, no tanto a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Filipinas, el ascenso de las derechas no pidió permiso y se realizó a través de quiebras de cordones sanitarios que nunca existieron. La derechización, la derecha mainstream, convertida en ultraderecha, ocurrió quizás antes de que apareciera Milley como candidato, no como figura, a través de la propia bolsonalización de Macri, y yo me acuerdo muy bien, me voy a acordar toda la vida, que cuando yo escribí que se había bolsonalizado Macri, me dijeron que era un exagerado, desde las ciencias sociales. Entonces, creo que esa es una de las características. No ocurre en los carriles imaginarios de los cuadrantes, de centro-izquierda, centro-derecha, izquierda, derecha, no ocurre así. Y la segunda cuestión que ocurre es que ganan por mayorías amplias, no son el 20% como en Portugal, el 23% como Meloni, o sea, a veces yo creo que se hacen las cuentas de los politólogos para no darse cuenta, ¿no? ganan con mayorías casi inmediatas. Inclusive, nosotros nos engañamos a nosotros mismos con razonamientos engolados que dicen, no, porque mi ley es el 30% y Woodridge es el 24%, qué sé yo, pero nos olvidamos en razonamientos muy cortos que Woodridge construyó su caudal electoral intentando parecerse lo más posible a mi ley y que entonces no fue casualidad que confluyeran. Y agrego una cosa de nuestro libro y no es de mi autoría pero es lo que trabajaron Martín Bicetti y Sergio Moro, es decir, hubo un proceso de fusión de electorados porque aparte en América Latina y sobre todo en Argentina con nueve vueltas de votación que se vota tres veces en tres niveles, los procesos electorales no son expresivos de realidades anteriores sino constituyentes. entonces todo eso ayuda a entender la especificidad del impulso que adquieren las derechas que es el que también le lleva a Bolsonaro a tener electorados grandes o a CAST a tener electorados enormes. Y aparte todo eso ocurre aceleradamente aceleradamente porque la clase política la dirigencia el lado visible de la luna la sociedad política ampliada como quieran llamarlo tardíamente se da cuenta de que existe el lado oscuro de la luna que es más o menos el tamaño de la mitad de la luna no es un pedacito. Bien yo creo que O'Donnell tenía algunas cosas para decir sobre esto y nos alertaba sobre esto quiero situar por lo menos tres puntos que es O'Donnell que recogía buena parte de la herencia de la discusión latinoamericana sobre sobre población y capitalismo traía cuenta la discusión de cómo funcionaba eso de caja de resonancia de la política y lo recupera después hacia el final de su carrera o hacia 2001 cuando él hace su balance crítico que raro ahí no se dice que la autocrítica es la gelación cuando O'Donnell dice que se equivocaron y se equivocó él en la formulación de varios puntos de su teoría de las transiciones a la democracia y que decía América Latina constituye un caso específico parte de eso tenía que ver con la dinámica poblacional y la dinámica del capitalismo en América Latina que le llevaba a observar a él que la secuencia lógica idealizada la búsqueda de soluciones inglesas para problemas argentinos no funcionaba aunque habrían ellos querido que funcionase y que entonces nosotros teníamos zonas marrones grises y negras de la democracia pero que tenían que ver con esa estructura poblacional que nos habíamos olvidado de discutir porque parece que en algún momento la teoría de la dependencia y la discusión que tuvieron Nuno y Cardoso no servía más y en realidad sí sirve y ahí O'Donnell decía además que era importante leer la antropología brasileña para dar una discusión sobre el concepto de persona y cómo atravesaba los procesos de ciudadanización la especificidad del concepto de persona en América Latina a todo esto podría meter en el medio otro texto de O'Donnell que si a mí qué me importa y el carácter plebeyo de la Argentina que hace que y esto no me voy a extender mucho mucho de lo que trae Milay en ese contexto sociodemográfico del que hablo y en ese contexto de fracaso de la democracia que refería O'Donnell tenga características de movimiento plebeyo y reivindicaciones democráticas contra el partido de los profesores que somos todos nosotros los que estamos acá no es lo único que tiene pero tiene algo de eso entonces ahí yo veo una enorme trama sociodemográfica sociológica moral y finalmente política que es necesario atender para entender el caso de las derechas latinoamericanas donde por otro lado y hay otro O'Donnell que incide sobre esto que es Argentina a diferencia del resto de Europa y también de Brasil tiene topes institucionales mucho más débiles que los que tienen en esos países yo ahora te quiero recordar así como caso extremo raro que se yo que un tribunal judicial en Perú en 1978 liberó a Vivanel Guzmán porque estaba mal hecho el procedimiento de detención o que en Brasil Lula pudo tener una estrategia política que supuso ponerle el cuerpo a su propia detención porque podía confiar en algo en que eso podía revertirse esa cuestión de los topes institucionales no funciona así en Argentina porque el Estado argentino como Estado ibérico es muy diferente de los Estados lusos y en el medio además porque era un virreinato de Morondanga al lado de México o de Perú entonces la diferencia entre las reformas pombalinas y las reformas borbónicas no es poco importante para estas características del Estado hiperporoso colonizable que no pone ningún tipo de límites sobre todo a las clases dominantes cuando vienen en impulsos como los que vienen a partir de demografías como las que describo desde antes bueno me parece que hay una serie de cuestiones importantísimas a tener en cuenta para por lo menos equilibrar en nuestras obsesiones es mucho más complejo el planteo lo local y lo global y ahora sí me permito volver muy brevemente a lo global creo que termino vos avísame ah perfecto perfecto entonces ahí sí a partir de detectar la especificidad de esa trama local quisiera volver a algunas cuestiones que me permiten hablar de lo global y de lo internacional desde otro lugar y no sólo desde la detección de flujogramas de interacciones entre sujetos internacionalizados entre sí en esas internacionales que existen yo no digo que no existen la primera cuestión que yo quisiera citar en esto es una muy buena parte de lo que nosotros observamos en el proceso de ascenso de la extrema derecha argentina tiene que ver con una crisis del estado ¿no? mucho o sea a mí me habrán escuchado y si no sépanlo yo soy ultra crítico del kirchnerismo y alguno dice que se encontró Zavag conmigo y dijo parece que vos no la querés mucho a Cristina es demasiado bueno sí digan lo que digan no me importa son muy críticos del kirchnerismo pero igual así lo que lleva a esta crisis es la crisis del estado un estado que va más lento que los capitales va más lento que la información y ante el cual todas las subjetividades se subordinan ahora esa condición del estado no es exclusiva de la Argentina ahí sí yo vería algo global o algo internacional situaciones concomitantes de los países que tienen que ser tenidas en cuenta por lo menos en occidente si no democrático digamos deliberativo o por lo menos en los países donde hay regímenes deliberativos y en ese contexto yo pondría la incidencia aceleradora brutal de la pandemia también a nivel mundial porque lo que sucedió con la pandemia es que hiciera lo que hiciera el estado iba a estar mal no por nada casi todos los gobernantes habría que ver por qué no López Obrador salieron muy debilitados del periodo pandémico pero en todo caso la pandemia hizo brillar y aumentó magnificó la crisis del estado porque la estructura de la pandemia lo permitía se entró la pandemia con la recreencia de que el estado volvería por el foro sanitario y nos negaría un estado inglés de 1951 sucedió otra cosa pero ¿qué pasaba? el tipo de contagio el control de los contagios el tipo de dolencia el control de la dolencia la vacuna misma eran todas cuestiones controversiales deliberativas en un contexto en que el estado pierde la autoridad simbólica y entonces todo se vuelve fragilizante del estado incluso la propia deliberación democrática bueno eso yo lo pondría también entre los factores que nos permiten o sea la internacional reaccionaria funcionó mejor a través de la pandemia el virus hizo funcionar a la internacional reaccionaria mucho mejor y con esto termino a mí me gustaría considerar otra hipótesis sobre lo global que tiene que ver con esto que es en los años 2008 no perdón 1998 yo estoy viejo y me olvido las décadas en 1998 en un encuentro sobre religión y globalización en el que participamos antropólogos un antropólogo brasileño clave para la historia de las ciencias sociales en América Latina que es Otavio Belio trataba de entender la globalización en su positividad ontológica y en ese momento él decía bueno que ciertas religiones expresaban un espíritu global y él lo veía hasta con buenos ojos muy al sentido contrario de lo que podría haber en general las ciencias sociales de inspiración laicista que cualquier cosa que tuviera que ver con la religión lleva en la mano a su cartuchera ahora él mismo alertaba de que eso tenía un valor para la redundancia ambivalente y yo quiero conectar esto y seguro que voy terminando no te asustes con el privilegio que se le dio en los 2000 entre todos nosotros a la categoría multitud esa masa flotante desencajada de cualquier inserción estabilizadora que le diera un carácter de esencia o de ontología y algo que también se tramó a través del privilegio a la multitud que era la autonomización bueno yo creo que en lo que está sucediendo con las derechas tenemos tenemos a la multitud querían multitud tenemos multitud querían autonomización tenemos autonomización y tenemos a nivel global y es un problema y yo lo digo medio en chiste porque estoy preocupadísimo pero voy a hacer chistes al día que me muera así que digamos no tengo problema hay un deseo y una hostilidad contra el Estado encarnado en una multitud que reclama su autonomización bueno esa idea de lo global que tiene que ver con lo global visto desde abajo es tan importante como lo global visto desde arriba y es una especie de parafraseando a Gramsci cultura internacional popular que nosotros tenemos que considerar muy seriamente bueno gracias bueno muchas gracias Pablo fuiste más sociólogo que antropólogo bueno ahora le pasamos la le damos la palabra a Ezequiel Zeperstein Ezequiel es sociólogo investigador del CONICET docente de UNSAM y es co-coordinador del grupo de trabajo intelectuales ideas y políticas de Claxo y Analia es socióloga es doctora en ciencias sociales por la UBA becaria postdoctoral del CONICET con C en Instituto de Historia Geografía y Ciencias Sociales de la UNSEN bueno les doy la palabra y los escuchamos bueno gracias gracias Pablo y Karina por la invitación bueno y gracias Pablo por la primera intervención me parece bueno la conversación que venimos teniendo y la investigación y el trabajo que llevamos adelante con Analia esta pregunta acerca de la internacional reaccionaria derechista o como la pongamos siempre aparece me parece súper interesante lo que dijo Pablo recién en relación a la relevancia que es mucha pero también en el modo de pensar este proceso no solamente concentrándose en la cúpula que existe y que es fundamental y que nosotros nos dedicamos a investigar a leer y a hablar con los dirigentes pero también con con quienes ok no no pero va digo con los dirigentes con las fundaciones con los espacios de producción de sentido pero también con qué le pasa a jóvenes en particular con los que trabajamos y a quienes hacen su vida a partir de consumos culturales o consumos políticos cómo se construye la subjetividad política y por eso me parece que está bien poner el poco en esa dimensión internacional y complemento con esta idea más desde abajo para observar las mediaciones esa palabra me parece que es fundamental para no pensarlo de manera unilateral desde arriba hacia abajo sino cómo se construye cómo se produce sentido cómo se construye la política no necesariamente o no solamente desde las organizaciones políticas partidarias organizacionales sino también desde los consumos culturales a la asistencia a manifestaciones públicas sociales ferias del libro y eventos no políticos o no partidarios que eso es un poco el trabajo que venimos haciendo con Analia la observación del libro de la producción de contenidos de la producción audiovisual posteos medios redes sociales obviamente que de alguna manera vemos cómo desde 2016 2017 2018 cuando empezamos a hacer este trabajo de campo vemos cómo se construye o cómo esta agenda que hoy ya es mainstream digamos y no nos extraña hablar de ciertas cosas o escuchar hablar de ciertas cosas en ese momento sonaba como disruptivo pero que gradualmente pasa a ser sentido común acá retomando un poco esta idea de batalla cultural como hablan los dirigentes o emprendedores del sentido de estos espacios una batalla cultural en proceso de de haber sido conquistada ganada pero como siempre dice Pablo un proceso también permanente ¿no? entonces bueno la relevancia al espacio de producción y de circulación de las ideas un poco como recién hablaba también Clara de 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 Axel Keisler de Nicolás Márquez de Argentina Keisler de Chile bueno y varios más de distintos países de la región nosotros los los investigamos en relación esos discursos esas producciones esos modos de posicionarse públicamente modos de construcción de posicionarse intelectualmente como construyen su posición autoral de referencia frente a sus públicos a sus pares a sus auditorios en complemento con como va a hablar ahora en la Lía con los jóvenes que se involucran con esos discursos ¿qué les pasa a las personas que construyen su vida a partir de o a partir de esto ¿no? por eso en ese sentido la idea de mediación me parece que es fundamental y nos permite ver por un lado pensar en una organización pero también en la afinidad en la en la organicidad cotidiana de jóvenes o personas interesadas políticamente o que se interesan políticamente a partir de eso ¿no? un poco una frase que digo siempre es la que dice algo que yo sentía y no sabía cómo expresarlo bueno en el caso de la dimensión sobre la cuestión de género ¿no? que es un tópico fundamental y pionero para estos grupos o la dimensión del pasado reciente y la disputa por la memoria que son estos dos tópicos particulares que no son quizás los mismos todo el segundo quizás los mismos que tocan a las derechas o están a la derecha en otras partes de la región han sido tópicos pioneros y muy productivos que en los últimos en los últimos tiempos se han masificado y han y han dejado lugar a dimensiones muchas más amplias que implican no pensar en una idea meramente reactiva ¿no? bueno hay antiprogresismo hay anteterminismo hay una reivindicación del accionar militar de la dictadura pero no es solamente eso y tiene que ver un poco con lo que decía recién Pablo acerca de ese horizonte democrático que nos puede resultar tocante escucharlo pero en las conversaciones que vamos teniendo con los interlocutores eso aparece ¿no? y que tampoco implica un movimiento antipolítica o solamente antipolítica sino quizás más antipolíticos como vemos o antipolíticos tradicionales como vemos en el discurso de Javier Milei ¿no? pues esa idea de anticasta con un horizonte democratizado sé que suena disruptivo no lo que yo diga sino esa idea de pensar como fuera algo pro democrático pero sí hay en las conversaciones con estos jóvenes hay un espacio para eso entonces ahí creo que como para estar cerrando esta idea del movimiento masivo o esta masificación que vemos que hoy ya es la centralidad del poder no se puede explicar solamente como a partir de estas diligencias o de una internacional desde arriba sino que o sea el financiamiento existe las fundaciones los lazos todo eso existe es fundamental investigarlo y trabajarlo pero no explica del todo la capilaridad ¿no? entonces lo que pasa en los eventos por ejemplo que analizamos con Analia vamos a la feria del libro vemos lo que lo que sucede ahí hablamos con los jóvenes están muy entusiasmados la efervescencia que hay nos permite también captar o apuntamos ciertos matices que hacen a esos modos de construcción ¿no? de subjetividad pues las bases y diligencias no necesariamente como un todo unificado entonces un poco para contarles el trabajo que hacemos de observar estos eventos bueno Villarroel por ejemplo nosotros nos focalizamos fuertemente en el mundo del libro ayer me decía un colega que el libro de Villarroel el primero lo llaman jóvenes idealistas está agotado no lo puede conseguir en ningún lado ¿no? circulan obviamente en formato digital etcétera pero este proceso que nosotros empezamos a ver de la autoedición de estos autores en círculos exclusivamente de derechas reaccionarios muy marginales a pasar a publicar en las grandes editoriales o de juntarse en pequeños eventos en espacios producidos como este a llenar el principal salón de la Feria Internacional del Libro no solamente en Buenos Aires sino también en Colombia y en Guadalajara que son las ferias más importantes de libros de vender esos libros autoeditados en estos pequeños eventos a ser a estar en el top 3 de Amazon o vender sus libros en Puspide y en Jenny digo estoy hablando de los libros pero podemos hablar de la de la masificación en las redes obviamente los streamings en YouTube etcétera o de las pequeñas orgas marginales a la construcción de un partido político que es un proceso que se está haciendo como con la libertad de abajo entonces bueno un poco este proceso de masificación que va de los márgenes al centro como siempre conversamos con los colegas nos parece interesante estudiarlo no solamente desde arriba sino también desde abajo ¿qué sucede? ¿qué les pasa a las personas y qué hacen las personas con lo que los atraviesa? entonces como esto para explicar que con esto también vemos que no es una idea meramente reactiva o esta internacional reaccionar digamos el auditorio de esta comunidad es tiene presiones aspiraciones que no son meramente reactivas o sea obviamente que esos grupos antifeministas antiprogresistas pro dictadura etcétera más ruidosos pero para entender el proceso masificado que es lo que también interesa ahondar es fundamental cuidar ese todo hola bueno gracias Pablo por la invitación para presentar el panel y con queridos y queridas colegas con eso venimos trabajando yendo a los eventos de Nicolás Márquez Javier Miley desde 2018 en ese entonces había como una visión muy extendida de una cultura muy marginal una cultura juvenil básicamente un grupito de varones restricidos estaban imposibilitados de adaptarse a las nuevas transformaciones que venían con las nuevas movilizaciones feministas y con los patrones de comportamiento que obviamente cuestionan esos movimientos entonces una de las ventajas que tuvo el trabajo de campo el cuento del trabajo de campo porque me parece que revela cuestiones que son interesantes para tratar en términos culturales una de las ventajas es que el trabajo se despegó a medida que estas transformaciones también se fueron desarrollando pasamos de eventos que eran recontra reducidos a un recuento que se fueron masificando un montón siempre hablamos de este primer evento que tuvo lugar en 2018 en el Club Español acá muy cerquita era un día lluvioso no dato como este pero diluviaba y los disertantes eran Agustín Laje y Nicolás Márquez más o menos hubo 300 personas la convocatoria fue un éxito fue un éxito para los autores la dinámica era muy parecida a esos consumos casi de nicho porque el público se repartía entre conocidos de los autores y público anónimo sin lazo con los disertantes al final de los eventos muchos podían incluso arrebatarles el contacto a los disertantes podían tener un contacto mucho más cercano ahí me queda grabada la imagen hacia el final del evento cuando Laje y Márquez se van con superaguas y nos dicen chau buenas noches o sea era un trato muchísimo más cercano y esto en 2018 fines de 2018 cuando estábamos hablando de un año que había sido muy sacudido por las protestas a favor y en contra de la interrupción voluntaria del aborto el público era mayormente mitad juvenil mitad adulto mayor entre los jóvenes destacaban muchos estudiantes de que explicas perdón se escuchan mal si acá creo este el público era mayormente de nada de colegios universidades católicas privadas chicos más bien tradicionales si se quiere y en los eventos que vinieron después pero muy poquito después estamos hablando de marzo de 2019 tres cuatro meses después ya nos encontramos con eventos que tenían una magnitud muchísimo mayor en el auditorio de Belgrano que tiene más capacidad para un poquito más de mil personas entrada paga el anterior había sido con entrada gratuita Milley y Mar Milley insertó junto a Laje y a Márquez Milley llegó en un auto lujoso ya en en la fila pudimos ver un público que era un poquito más diverso no había solamente jóvenes católicos sino que había Otaku Pank jóvenes libertarios también jóvenes católicos entonces nuestras categorías iniciales comenzaban a ser largamente desbordadas de quedar viejas y ya en los eventos en las ferias del libro de 2022 y 2023 si teníamos alguna intención de ordenar este universo o nuestras pretensiones ya empezaron a ser un poco más difíciles Laje colapsó llenó por completo la sala de las bandas que es la más grande de las ferias que tiene capacidad para buscar más de mil personas en 2023 volvió a pasar lo mismo su libro fue el más vendido y nuestras prácticas de observación al principio tenían que ver sobre todo con el evento propiamente dicho ya en los últimos eventos la tecnología era sobre las filas porque incluso en muchas ocasiones nuestro ingreso a la sala no estaba asegurado de hecho en la última presentación yo me quedé afuera la gente se quedaba afuera gritaba lloraba se enojaba y ya no teníamos solamente jóvenes y no teníamos solamente jóvenes varones sino hombres y mujeres en proporciones bastante similares madres y padres con hijos abuelos con nietos personas del primer y segundo o tercer cordón del conurbano también encontramos posiciones muy pero muy diversas mujeres y varones a favor y en contra de la interrupción voluntaria del aborto ahora se viene el 24 de marzo que va a ser una fecha sensible sobre todo porque tenemos una vicepresidenta con posiciones bastante controvertidas al respecto pero incluso en ese tema las posiciones eran diversas y esto también llamó nuestra atención porque el AGE que es uno de los doctores convocantes cultivó una trayectoria a partir de intervenir fuertemente con lecturas revisionistas sobre los 70 y entre los seguidores había quienes sobre todo los seguidores de la primera hora los que piden Agustín desde que era muy joven de Agustín eso se llama si bien aguardamente con el objeto fascinación había algunos que obviamente tenían un conocimiento muy profundo sobre los 70 y una posición muy formada muy ideologizada y muy a favor de esas lecturas revisionistas había otros que habían empezado a incursionar en esas lecturas un poco llevándose por el incentivo o por cómo se promovía ese interés dentro de estos espacios había muchos otros que no se mostraban de acuerdo con alguna de las lecturas que se daban en los eventos cuando se pedía por ejemplo un aplauso para los presos políticos en referencia a los militares condenados no todos estaban de acuerdo con eso y había por supuesto otro segundo o cuarto conjunto que no tenía ninguna opinión al respecto y que no le interesaba porque los temas del pasado reciente no los convocan como muchos otros sectores de la Argentina que no se sienten interpelados ni por las demandas de memoria de verdad y por la demanda de memoria completa ni por uno ni por otro o sea no van a las marchas del 24 pero tampoco van a las marchas que convocan sectores militares entonces con esto voy cerrando tenemos que pensar bien con qué categorías pensamos a estos jóvenes a sus consumos es una diversidad caótica muy difícil de identificar los 70 por ejemplo en relación a estos 24 a este 24 de marzo que se viene pareciera que ya no funcionan como un ejército articulador de las derechas que por muchos años sí lo fueron la lucha contra la ideología de género y el marxismo cultural parecieran funcionar como un pegamento muchísimo mayor para estas vertientes diversas dentro de las derechas y no tanto la cuestión de los 70 que no está tan fuerte en la agenda pública ni de este gobierno pero ni de los anteriores ni de Alberto Fernández bueno la del marxismo un poco en una posición que se proponía de esquiznerizar los derechos humanos pero pareciera que ese tópico no es el más importante y una última cuestión sobre bueno lo que venía mencionando Pablo sobre la internacionalización creo que sí hay estrategias de internacionalización entre los autores a construir redes y vínculos con actores de derecha de otros países pero no sé si en línea con lo que decía Pablo y también este quién no sé si tenemos que contar en un complot de las derechas también muy en línea con lo que advertía Voltán en las ciencias sociales sobre las teorías del complot que también funciona no solo para pensar la política sino para construir teoría dentro de las ciencias sociales él lo decía en un sentido crítico me parece que está bueno retomar estas lecturas para pensar en las derechas vernáculas y también en las internacionales Chávez Bueno ahora vamos a escuchar a Mabel perdón Mabel que en un momento me envió un mensaje y llamé en el teléfono que no se está escuchando no sé si pudiste escucharnos finalmente Sí me alegro me alegro Mabel fue directora de Instituto de Estudios de América Latina y del Caribe de la Universidad de Buenos Aires es profesora de la carrera de ciencias políticas y actualmente coordina el grupo de trabajo Joclaxo El Estado en Contradicción te escuchamos Mabel y bienvenida Bueno muchas gracias gracias por estar invitada en este hermoso panel con colegas tan estudiosos de los fenómenos de la derecha lo mío es estudiar más el Estado y un poco es desde ahí que quiero mirar estos fenómenos todos sabemos que las derechas políticas siempre expresaron y representaron los intereses de las clases dominantes a los que a mí me gusta llamar las derechas sociales la defensa del libre mercado la propiedad privada y el Estado mínimo para garantizar seguridad física mediante órganos represivos policiales y militares garantizar la seguridad jurídica mediante aparatos legales y judiciales y hasta cierto punto las relaciones internacionales han sido siempre los puntos programáticos centrales junto con el disciplinamiento de las clases populares en los lugares de trabajo acotando derechos laborales y de agremiación y también en los territorios una suerte de cercamiento de los espacios vitales en estas cuestiones básicas coinciden todas las tribus de derecha del mundo también hablamos del plano internacional y también local sean estas más o menos conservadoras o liberales en materia de derechos individuales y sociales más nacionalistas o globalizadoras en términos económicos y más confrontativas o dialoguistas en términos políticos en la Argentina durante mucho tiempo expresar posiciones políticas de derechas se reducía a espacios muy marginales una inserción de las derechas políticas siempre fue muy marginal no así las derechas expresando intereses económicos los cuadros técnicos porque encontraron la manera de colarse en gobiernos como los gobiernos militares siempre o en el caso del menemismo cuando pudieron ingresar al gobierno incluyendo sus propios planes pero metidos favocitando un partido nacional popular como el peronismo y que encarnaba la posibilidad de tener votos bueno todo esto se rompe se rompe se cambia o mejor dicho la irrupción de la derecha aparece con Macri en el 2015 por primera vez la posibilidad de conformar un éxito electoral en un proyecto anclado en el ideario liberal conservador esta vez bajo un envoltorio de modernidad tecnológica de emprendedorismo con cierto glamour y de eficientismo amigable este fue el ideario que comienza con que promueve la revolución amarilla de los globos de Macri sin embargo hay algo importante porque más allá del fracaso económico en el que se le juega la reelección a Macri lo que queda es la conformación esto es lo que logra el macrismo conformar y consolidar un espacio político e ideológico de derecha y antiperonista sobre todo y anti kirchnerista muy específicamente que se proyecta más allá del gobierno al punto de cobijar en su seno la radicalización derechista de una importante porción de su base electoral en el mundo en general las extremas derechas políticas en los últimos tiempos y eso sí lo planteaba la senadora Clara López Obregón y lo mencionaba también en tono relativizándolo un poco Pablo pero la ofensiva de radicalizarse contra las clases populares para sumarlas de modo vertical y definitivo eliminando las mediaciones institucionales que le permiten amortiguar el dominio del capital y que fueron conquistadas en una larga historia de luchas es uno de los objetivos centrales si bien hay matices ideológicos de las tribus el libro de Pablo Stefanoni lo señala muy bien cuáles son las diversidades entre estas tribus sin embargo lo más interesante y más preocupante de este fenómeno es como estas ideas de las derechas han logrado permear entre las clases populares a partir de tomar algunos sentidos comunes que en sus núcleos de buen sentido han sido siempre patrimonio del campo popular como la crítica al burocratismo estatal y a la insensibilidad e inoperancia de los representantes políticos para promover el bienestar material yo creo que hay un rasgo central de la penetración de los discursos ultraderechistas en que lograron desplazar y en la Argentina se ve muy fuerte desplazar el clivaje clásico entre ricos y pobres entre los de arriba y los de abajo entre los opulentos y los carenciados entre ese famoso 99% versus el 1% que estuvo tan de moda en un momento en el primer mundo en Europa y en Estados Unidos hace un eje transversal que divide entre quienes trabajan producen y pagan impuestos y los ociosos los vagos los que se aprovechan y viven expensas del dinero que el Estado le saca injustamente a los laboriosos a través de ese eje organizan la identificación entre los magnates poderosos y los últimos tenderos de la fila podríamos decir que se sienten propietarios que pagan o evaden impuestos que consideran injustos pero lo más significativo es que también este discurso logra interpelar a quienes viven de su trabajo de modo formal o informal en condiciones precarias mal pagos e inestables con insuficiente o nula protección sindical para ponerlos a los que reciben alguna ayuda estatal para sobrevivir si en Europa y en Estados Unidos en el norte desarrollado una figura clave en contra con la que aparece como chivo especial son los inmigrantes incluso o los que reciben también subsidios de desempleo en la Argentina el chivo emisario el objeto de odio que aglutina muchas de estas fuerzas es el piquetero un odio generalizado el piquetero el beneficiario de planes sociales al que se lo percibe como apoltronado en una situación de bienestar sin trabajar sin sacrificarse a costa de los impuestos que se le cobran al que trabaja el rechazo hacia los piqueteros arraiga muy fuerte por un lado en el que reciban dinero público la famosa la nuestra con la nuestra esa frase aguerrida que tienen las derechas pero también y sobre todo que lo obtengan a través del reclamo sistemático y sostenido de las organizaciones a las que pertenecen y y que viven en la despreciada y temida pobreza pero se organizan perdón a ver cinco si usted no forma avisarte perdóname que te interrumpa si cinco minutitos sí estos estos este este objeto del odio ha producido con la presencia de mi ley y con la llegada de mi ley al al gobierno un nuevo desplazamiento este nuevo desplazamiento ya no sólo a los piqueteros o las organizaciones y los planes y los subsidios sino a considerar como enemigo improductivo a todo aquel que trabaja en el estado entonces la idea de la estatidad lo estatal como algo improductivo innecesario despreciable con una característica sumamente poderosa que da una vuelta de tuerca ya no es simplemente romper nidos de corrupción en el estado eliminar la grasa militante como planteaba el gobierno de macri eliminar contratos fraudulentos sino eliminar todo financiamiento porque la definición que tiene la derecha libertariana de mi ley es la idea anti estatismo en arco capitalista radical de ahí la idea para lograr este desprestigio esta desestimación de subestimación sobre las labores de todo el trabajo estatal comenzando por los organismos de ciencia por las universidades públicas por los artistas por la cultura que tiene que ver además allí la producción intelectual y moral que ellos consideran que hay que atacar para construir esta forma de destrucción completa del Estado ciertamente estas como dice un filósofo que en esta idea de no hay plata Federico Pinedas en esta idea de no hay plata es una idea de el Estado no es que no tenga plata no va a tener nunca plata no tiene que tener plata y de ahí esta ofensiva tan particular que aparece en la Argentina aparece en la Argentina como experimento como apuesta como propuesta porque ciertamente desconoce absolutamente todas las otras formas de mediación que los Estados capitalistas necesitan a través de sus instituciones entonces eso sí como Millet subió y dijo soy el primer liberal libertario en el mundo que asume el gobierno y quiere hacer un experimento este experimento lo está queriendo hacer a las patadas y con la cantidad de conflictividad que se va a generar esta idea de legitimación de construir una nueva hegemonía a partir de la humillación tiene una pata corta que es que cualquier hegemonía se construye también sobre bases materiales y lo que está haciendo el gobierno de Millet es socavar muy rápidamente las bases materiales del conjunto y también ese es el nuestra incógnita es de qué manera los sectores que están siendo dejados de lado y que son muchos y que son cada vez más crecientes van a soportar y van a aceptar este tipo de ofensiva de estas derechas libertarianas extremas gracias bueno muchas gracias Mabel creo que ahora abrimos una ronda de preguntas hasta las 5 no así que mientras entran en calor yo tengo una pregunta para hacer deje estar acá soy la casta entonces voy a aprovechar ese privilegio Pablo a mí me parece muy interesante nunca te había leído ni escuchado esta perspectiva más estructural para pensar las derechas en el sentido por ejemplo de traer O'Donnell y pensar los problemas digamos del capitalismo y el Estado en América Latina para decirlo rápido acá me pregunto si eso no abre la posibilidad a pensar en un estudio comparado a las derechas en América Latina no porque uno diga lo que pasa en Argentina es lo mismo que pasa en otros lugares que es una posición cómoda digamos sino que iluminando sobre algunos problemas estructurales la especificidad del Estado latinoamericano sin caer tampoco necesariamente en una que es lo que hagan abundón los estudios de las derechas de la seris digamos saliendo de esa modorra también un poco intelectual cuando pensamos en las derechas si eso no iluminaría la posibilidad de pensar la comparación como capacidad explicativa eso que decir bueno acá hay tope institucional allá no hay tope institucional eso mirar comparativamente los problemas de las derechas en la región que sería colaboraría con la explicación de lo que queremos por lo menos pensar bueno esa es mi primera pregunta juntamos un par y también otra perdón sobre el feminismo como habrán leído salió hace poquito una nota de Karina Espataro y Martina Vázquez sobre las feministas libertarias en el 8M y bueno y su posición frente al aborto y demás si eso generaba algún tipo de no como lo leen ustedes a la luz de las investigaciones que han hecho si eso aparecía si es novedoso o como lo pueden pensar bien el señor si pasan el pero ustedes como es buenas tardes muchas gracias por las intervenciones la pregunta va un poco por el lado de la democracia porque parece que está bien pasaron 40 años de la recuperación de la democracia y solo se festeja ya no se ve corojo crítico qué pasó con esta democracia no hay intelectuales como Alejandro Horowitz que ahora la democracia la derrota por ejemplo no entonces a día de hoy yo veo que mundialmente la democracia está siendo atrás y y qué parte de responsabilidad nos cabe a las izquierdas y al progresismo de alguna manera que gobernaron en América Latina en esa en esa crítica a la democracia ¿no? o sea porque de alguna manera o sea la los límites de la democracia ¿no? cuando ya bajo el gobierno de Alberto Fernández había 45% de pobreza y hoy llegamos a un 60% prácticamente yo me preguntaría si es democracia esto todavía ¿no? entonces con esas condiciones digamos mucha gente deja de creer en un sistema que no le da oportunidades ni para comer ni para vestirse ni para mandar a sus hijos al colegio y se suma a movimientos radicales con discursos de extrema derecha populista etcétera pero también se critica desde la izquierda ¿no? o sea yo otro autor que conozco como Castoriadis hablaba de que la democracia ya era una cáscara vacía y se había convertido en un régimen ¿no? entonces quería saber qué piensan de estos 40 años de democracia y si no habría que analizarla también como un caldo de cultivo para la emergencia de estos grupos de extrema derecha gracias para Pablo Pablo te escuchaba relativizar el carácter del internacionalismo para una comprensión profunda pero sin embargo sí te detuviste sobre unos rasgos globales yo quería que se pudiera profundizar un poco ahí porque en esa pregunta cabalga otra que es si acaso no estamos comprendiendo los profundos cambios sociales que se produjeron de la pospandemia en adelante y cuánto allí ya que acá hubo una reivindicación del territorio del cuerpo del interés de la zona de campo cuánto nos hace escuchar para comprender esos cambios y las identidades políticas es un poco yo sería plantear digamos el razonamiento acerca de la basada de las derechas en términos de esta heterogeneidad que ocurre en las clases trabajadoras digamos dominadas pero también dentro de las clases dominantes que hasta ahora en cada una de las formaciones sociales se intentó questionar la heterogeneidad porque se creía que era una situación transitoria donde el capitalismo al recomponerse uno puede elegir cualquier crisis y poner ahí el punto pero al recomponerse eso volvería a algún lugar también esto es algo que es medio ilusorio pero que funcionaba como que estamos en un momento crítico porque el proceso que no alcanzó los objetivos de cierto bienestar y podemos poner una dictadura como después la democracia y la transición democrática también con sus sueños incumplidos el menemismo prometiendo con la llegada del neoliberalismo democrático esa vez algo que estaba siempre en el futuro y ahora ya no se puede ofrecer un futuro promisorio algún espejo de color y entonces se acaban los arreglos digamos y a lo que se va es en contra del sistema de articulaciones sociales que conocimos tanto en la cuestión interclases donde se empiezan a ver roturas sociales que afectan a los lazos horizontales como también en las vinculaciones interclase yo me pregunto si digamos porque hay muchas cosas que me suena mucho cultural acerca del avance de la derecha como algo que está un poco entendido y me gustaría pensarlo en términos de las relaciones sociales y de cómo se están transformando y de la dificultad que hay en esa heterogeneidad de generar interlocuciones representativas de la diferencia que conlleve libertades entonces alguien que ofrece solo la libertad aunque es una libertad dañina tiene más suerte que nosotros gracias bueno dejamos lugar a que puedan responder porque si hay preguntitas más muy cortitas por favor más sintética si gracias gracias para Pablo y para Mabel que hicieron un poco este comentario acerca de bueno Mabel mencionó el experimento que es Argentina para estas derechas radicales Pablo mencionó la crisis del estado como parte de este proceso si hay un diagnóstico de por qué está pasando esto si ya alguien pudo aunque sea empezar a esbozar un diagnóstico y a los investigadores del grupo de trabajo les quería preguntar lo mismo más o menos si llegaron a alguna conclusión a partir de ese trabajo que ellos explicaron que vienen haciendo desde 2018 sobre todo de la velocidad tan vertiginosa de por qué ese movimiento que empieza como incipiente y marginal hace tan poco tiempo ahora es el gobierno básicamente gracias hola ahí estamos yo les agradezco muchísimo las preguntas son bien interesantes recogen bastante de las cosas decimos decir no sé si voy a poder responderlas pero no porque no tenga tiempo yo creo que un poco respondiéndote a vos pero brevemente hay una dimensión global de todo esto por supuesto pero al mismo tiempo hay procesos nacionales que tienen una necesidad enorme y entonces ahí las comparaciones inclusive a nivel global aunque haya mundo como sujeto digamos también hay heterogeneidad ahí pero obviamente la hay a nivel entre naciones y dentro de cada nación yo ahí sí soy epistemológicamente antropólogo y yo no comparo para hacer continuos y sacar leyes generales de las derivaciones cosa que recomiendo que no se haga que veo que se hace que me parece epistemológicamente estéril que sirve para hacer manuales para hacer manuales de autoayuda política que después nosotros nos reímos de la gente que le autoayuda entonces creo que hay que conocer muy claramente las diferencias de los nacionales porque aparte hay pautas de intervención política posibles yo no creo que PT haya resuelto su tarea histórica de la misma manera que el MAS o que el cricerismo y hasta podría yo establecer una jerarquía de qué cosas me gustan más y eso aparece justamente en la comparación que para dilucidar cada caso en relación al otro es el valor para mí epistemológico de las comparaciones salvo que uno aline la interpretación histórica con los de la perspectiva del positivismo que por eso me parece a mí mal comparar y sacar leyes confiar a México en ese contexto a mí me parece importante la observación sobre la heterogeneidad que va hasta tanto a lo nacional como a lo global porque quisiera decir que es algo que no lo dije bien pero la reivindicación crítica de la colonialidad de la teoría latinoamericana tiene como ingrediente principal el planteo de la heterogeneidad que el propio Quijano lo reconoce en Prébich antes que en Padersteig pero nosotros claro no por un montón de razones que somos más coloniales que los coloniales que criticamos no vamos a Prébich ¿no? también está en Laclau también está en muchos José Nunn incluso en Fernando Enrique Cardoso y eso incide sobre lo que preguntaban antes sobre el proceso social el vistamiento de los lazos sociales de los verticales que creo que sí tiene que ver y ahí en las comparaciones yo creo que es interesante ver una inversión de lo que veía O'Donnell hacia los años 70 porque probablemente los lazos jerárquicos sí se hayan reforzado en la Argentina rompiendo los verticales y a la vez en Brasil no necesariamente se fortalecieron todo el tiempo los verticales que en Brasil era el país de la jerarquía y él sabe con quién está hablando de hecho en algún libro con Alejandro Brinson y algunos otros autores nosotros tratamos específicamente esa comparación y su evolución histórica bueno me callo porque hay muchísimo más para decir sobre eso pero no hay tiempo sobre la cuestión de la democracia yo digamos obviamente que la pregunta para mil cosas quiero decir una cuestión que aparte me permite recuperar algo que yo quería decir pero lo dijo Babel que es el hecho de que mi ley sea y se reconozca y sepa que es el primer presidente libertario tiene que ver con esta cuestión de las comparaciones y de no sacar denominadores comunes semejanzas sino también diferencias porque la cuestión de los topes que yo planteé la cuestión de la radicalidad la cuestión poblacional asociada a esto y ahí está lo estructural pero para mí hay cuestiones sociológicas que hacen el tipo de impulso político que la manifiesta sin crítica cristalizadas en esta radicalidad con la que mi ley va hacia el poder y yo diría en el lucro íntimo del mileísmo hay lectores conscientes de Nickland que plantea una cuestión clave y que es una lectura sociológica muy fina la que ellos hacen que dicen hay una incompatibilidad entre la democracia y libertad y nosotros en la democracia y la libertad optamos por la libertad primera cuestión y son combatientes por la libertad digamos a su manera primera cuestión y aclaro cuando yo escribí en 2012 que todo lo que dejaba fuera el kirchnerismo se le iba a venir en contra como el frente amplio de la libertad venía en cuenta cómo se estaba estructurando el valor de la libertad en aquella época cuestión de la democracia adicional que yo agregaría es a mí me parece yo no creo que esto sea igual al nazismo esto no es 1933 pero hay algunas cosas que sirven la comparación y recorrería el libro de un autor marxista de la segunda internacional y media que era Adolf Sturkhal que escribe la tragedia del movimiento obrero porque digamos muchas veces uno dice bueno pero porque sos tan crítico de la izquierda y de quien voy a ser crítico de mi ley desde mi ley va a ser lo que mejor le convenga el enemigo nunca te va a negar su maniobra más agresiva e hiriente y Adolf Sturkhal decía bueno hay una responsabilidad política de las izquierdas y es muy crítico de la internacional de la tercera y de la segunda por sus conductas a pesar de todo corporativas y por estrategias revolucionarias que de alguna manera en su fracaso anticipaban los mismos fracasos que después entrevió Gramsci en la cárcel y le permiten escribir la reconstrucción de la dominación bajo la forma de el concepto de geomónica y me estoy extendiendo mucho me callo lo que vos decís yo estoy ensayando volver a la cuestión de lo global por otro fuero que me parece muy importante que tiene que ver con esa idea de deseo de libertad cuestionamiento del estado clima de época bla 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 pero es algo que yo empecé a explorar después de darme toda esta discusión y de poder dejar de lado el internacionalismo desde arriba pero macrusis de la pregunta solamente que yo no tengo ni tiempo ni césimas respuestas estamos fuera de tiempo ya así que les pido el máximo Mabel que seguramente querrá cerrar cerrar hasta el final gracias Lore por la pregunta sobre el feminismo a mí no me no me resulta contradictorio que habrá no, yo sé que para vos tampoco de hecho la perspectiva de Melina la otra autora que me parece como que dan en la tecla porque me parece congruente hay un feminismo liberal desde principios antes me parece congruente por ejemplo de Saladora de Ina Urubia que es esposa de Botana que era anarquista liberal bueno un anarquismo distinto al anarcocapitalismo pero me parece que seguramente en los próximos cuatro años vamos a ver apropiaciones heterodoxas por parte de estos sectores del feminismo incluso me acuerdo que en la feria había chicas mujeres jóvenes que estaban a favor del aborto y que por ahí la figura de Villaruel no despertaba mucha simpatía o sí pero digamos no me resultaría raro por ejemplo encontrar defensas en torno a defensas feministas en torno a la ciudad de Villaruel que es una figura tradicional conservadora a favor del movimiento celeste sobre todo pensando que en estos tres meses o antes en la época de elecciones vimos un montón de versiones en torno a la figura de Villaruel o sea Villaruel pasó a ser una trepadora que había llegado ahí porque había hecho toda clase de favores eso circulaba en las redes después una versión que circuló es que digamos su acento a la fórmula electoral tuvo que ver con un arreglo entre Milley y Gómez que representa el sector más nacionalista de las derechas o sea que ya no llegó por motus propios sino que fue un acuerdo un pacto cerrado entre varones entonces tal vez tenemos que estar expectantes a eso a un montón de apropiaciones heterodoxas del feminismo ¿por qué no? la pregunta me parece que va por este lado muy breve tenía con eso de mismo también me parece interesante ver la recepción de esa nota de Merina y Carolina en Amphibia y una entrevista que hizo Merina a otras a las importantes libertarias que salió publicada en Latfem los comentarios en el Instagram a esa nota eso me parece interesante como para que lo vean lo pueden ver porque la gran mayoría era la pregunta de Anfibia era ¿se puede ser feminista y libertaria? y el 90% de las respuestas era no no entienden el feminismo no saben lo que es bueno una concepción del feminismo particular que me parece que está buenísimo poner en línea con estas apropiaciones heterodoxas y también varias que es Agustín Náquez reivindica el feminismo de la primera ola Lupe Batallán que es otra autora reivindica también esa línea entonces bueno la lucha por los sentidos me parece que es interesante tenerla en cuenta ahí y en la apropiación y la circulación de la nota de Mérida y Carotina me parece que está bueno ver lo que sucedió en ese posteo como para pensar en estas apropiaciones heterodoxas o reivindicaciones de las apropiaciones heterodoxas bueno nada más con respecto a lo global me acordaba que en los primeros eventos con el área veíamos personas con la borra de Make America Great Again pero digamos una apropiación global o la viborita que nosotros lo tenemos en la tapa del libro y es una apropiación de un símbolo que se utilizó bastante el Estado de los Estados Unidos bueno en eso ver los anclajes locales con tópicos exclusivamente locales como no fueron 30.000 de la dictadura o el hacer Argentina grande de nuevo no de los libertarios sino de Rebord también me parece que está interesante para apesar esas lógicas entre lo global y lo local y por último la idea de los de por qué se volvió a medir tan rápido esa pregunta bueno la idea del aceleracionismo que también en línea con lo que contaba recién Pablo de Nick Land es un proceso para tener en cuenta pero algo que nosotros lo vemos es a partir de los bestsellers por ejemplo en mi investigación anterior yo veía bueno como los libros revisionistas sobre estos 70 en 2007 2008 en el momento búlmine de mayor auge de las políticas de los humanos del guisnerismo los libros de derecha de Sofri y de Reato se vendían masivamente y produjeron como bestsellers bueno eso el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje es un bestseller al toque que salió en 2016 pero se llega a Cúpida y a las grandes librerías unos años después entonces ver como los consumos culturales en los márgenes o supuestamente en los márgenes resulta también un indicativo para ver los procesos de masificación y de llegada al mes que contra el quisiera decir que a dos cuadras cuando hubo una performance pop-pop agrupaciones de izquierda y peronistas fueron a llamar a la policía Mabel te damos para que cierres el panel bueno una cosa que me quedó en el tintero que me parece que es interesante para reforzar es que en este intento de las derechas recargadas y unificadas es torcer definitivamente siempre se intentó pero esta vez es torcer ese famoso empate hegemónico entre campo popular y fuerza conservadora fuerzas de derecha que no son dos campos equivalentes ni tienen la misma cantidad de actores pero que sí están en tensión y aquí hay una idea de tomarlo por eso esta idea de demolición tan virulenta de lo estatal y ahí hay una pregunta que hacía Marisa un poco y también otra de las compañeras sobre la base estructural qué es lo que está cambiando ya venimos diciendo y qué es lo que las fuerzas progresistas las fuerzas del campo popular no pudieron ofrecer o no están pudiendo ofrecer por lo menos en la Argentina es una estrategia de desarrollo económico de forma de producir consumir y organizar a la sociedad que sea satisfactoria para un amplio sector de la sociedad cuando se dice que las decisiones entre los que trabajan y los que no ese clivaje vertical y no horizontal lo que se está planteando es acá hay un montón de gente que está haciendo muchas cosas que está mucha desamparada por eso los que los que van en impuestos se quejan por los impuestos que tienen que pagar Evadí y me parece que allí tiene que ver la ausencia de realmente un modelo que eso sí que es escala internacional yo sí creo en que hay ideas que circulan en planos internacionales y más aún ahora en esta época donde las ideas van bien que obviamente los actores son locales las formas de actuar de interpelar de construir son específicas y locales pero están siempre atravesadas por esta manera y es cierto que las izquierdas en el plan internacional tienen cada vez están no teniendo no encontrando respuestas globales el movimiento feminista que fue una respuesta que produjo en los últimos años una propuesta de interpelación muy importante como también lo señala Nancy Fraser con la idea de la reproducción social se quedó en algunos aspectos corto en poder plantear la idea de reproducción social más allá de los confines de las mujeres es decir esa necesidad de abroquelarse y discutir quedó corta para poder interpelar formas más amplias que incluyeran romper el patriarcado con lo que el patriarcado tiene de ordenador y de disciplinador y de organizador vertical del conjunto de la sociedad entonces me parece que lo que está nos está pasando y nos está faltando es construir una estrategia económica y social que está muy en discusión dentro de las izquierdas que es lo que se propone más que lo defensivo aún sabiendo que hoy por hoy la estrategia defensiva no la podemos perder la estrategia defensiva sobre ese estado que alguna vez Pablo dijo vaciado desfigurado deformado que hace la mímica estado de mímica bueno hay mímicas y mímicas nos vamos a dar cuenta cuántas no eran tanto mímicas eran verdades y eran realidades de la construcción de lo estatal acumulado por eso la idea de contradictorio el estado es opresión pero también es internalización de derechos y demás que haya gente que se queda afuera y está enojada porque siente que no le que no le fue tan bien bueno nos vamos a dar cuenta en estos días como como ese no llegar llegaba y creo que sí que todavía hay esa esa cuestión perdón corto acá porque podría decir otras cosas yo sí creo que hay ideas internacionales digo no es lo único y además perdón pero yo no voy a admitir que desde la izquierda se diga que no hay ideas internacionales somos una de las formas de organización más internacionalizada del planeta estamos en claxo leemos las mismas cosas Adorno nos explica a nosotros como mentalidad globalizada alienada homogeneizada y perdida de las diferencias mucho más que a cualquier masa de creyentes de cualquier estupidez entonces o sea no hay ideas internacionales yo creo creo que es otra cosa y con respecto a la mímica del estado como se interpreta y mal interpreta yo quiero decir específicamente nos referimos en dos contextos a que la mímica del estado abarcaba las áreas blandas del estado que se sobreofertaban como estado presente porque claro sí cuando desaparezca la dirección de aromatología nosotros no vamos a poder comer ni un sándwich en el piso pero nadie viene a decir estado presente en la aromatología y en muchas otras cosas también en energía nuclear ahora y ese es uno de los problemas de la izquierda la sobreoferta del estado presente que termina frustrando a los propios digamos clientes políticos de la izquierda digo porque soy mencionado la seguimos la seguimos estamos de acuerdo bueno muchísimas gracias a todos y a todas por tiempos